El alumnado del colegio Pintor Palomo ha visitado el vivero municipal en una actividad de educación ambiental y concienciación hacia el entorno natural. Allí los niños y niñas tienen la oportunidad de conocer el trabajo que realizan para reforzar su respeto por los espacios verdes y que aprendan a cuidarlos. Esta propuesta también sirve a los escolares para complementar los conocimientos aprendidos en clase sobre las plantas de una forma lúdica. Me parece genial, nos hacen aprender muchas cosas. ¿Te gusta la naturaleza? Sí, un montón. ¿Qué hay que tener en cuenta para cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestras plantas, nuestros jardines? Darle agua y sol y luz. Me parece muy bien porque como hay que cuidar al planeta, pues esto me parece muy bien. ¿Qué hay que tener en cuenta para cuidar el planeta? ¿Qué es imprescindible? Las plantas, porque las plantas nos dan aire. Como ellas nos dan, nosotros les damos. Nosotros les cuidamos y ellas nos cuidan a nosotros porque nos dan aire. La visita se desarrolla en una parte teórica en la que el personal del área municipal les muestra cómo se siembra y cultiva la planta y otra práctica para que los escolares tomen mayor conciencia del proceso. Hoy estamos plantando esquejes de surimpatien y les hemos explicado un poquito los tipos de rizoma, de burbos y esquejes leñosos y tiernos. Así también ellos en casa pueden también hacer su propio huerto de flores. Ahí va, pues al haber practicado aquí ya se emociona un poquito más y se hace un poquito la idea de cómo va. Lo están viendo ellos, el trabajo que cuesta y lo van viendo decrecer. En fin, que yo creo que es una cosa bastante importante para ellos. Para la realización de estas visitas escolares al vivero municipal, el área de jardinería trabaja en coordinación con la Concejalía de Educación y los centros que quieran participar en esta actividad pueden solicitarlo. Para enseñarles cómo se tratan las plantas desde que están aquí en el vivero hasta que se siembran en los parques o en aquellas distintas zonas de nuestro pueblo. Y nada, pues siempre pendientes de ellos para enseñarles, involucrarlos en estas actividades. Hoy se va a sembrar su plantita, su semillita y luego posteriormente, pues cuando ya haya brotado, pues quedaremos con las dos clases para sembrarla en la zona que ellos quieran visitar. Estamos abiertos a que otro centro venga y nos lo solicite y bueno, nosotros intentamos de meterlo en nuestra agenda porque sabemos que tenemos mucho trabajo, pero siempre dispuestos a que todos los jóvenes y aquellos niños y niñas que quieran venir, pues que aprendan a nuestro día a día este tema de jardinería que es muy bonito. Y antes de iros os daréis cuenta de lo que ha pasado con ellos y luego lo os daréis.